Este es mi barrio, a quien ha sido mi criado Tenemos mala fama lo que es el vecindario Respetados, porque nunca nos dejamos Arme en mano, por si es necesario Si se pasa de pendejo le sacamos el pellejo Solo por haber faltado a los ya un mandamiento Sin miedo a lo que venga siempre puestos con la banda Nunca nos dejamos solos, estamos firmes con la raza Un amigo fue buscando el sueño de la plaza Triunfó, tuvo éxito y se regresó en caja Hoy se la dedico a mi barrio entero A los que están, y a los que fallecieron Pancho Villa represento, no niego de donde vengo Me he marchado y he regresado, siempre hablando de mi barrio Poniendo bien en alto, con estilo y mucho flow Si no, pregúntale a J.S. Gallo So Este es mi barrio, te lo juro, no lo cambio Es mi vecindario desde que yo era chamaco No niego mis raíces, donde vengo, donde voy Siempre represento con orgullo y mucha pasión Este es mi barrio, te lo juro, no lo cambio Es mi vecindario cuando era chamaco No niego mis raíces, donde vengo, donde voy Siempre represento con orgullo y mucha pasión ¿Qué del barrio? ¿Qué? ¿Qué te digo? Tan solo que mencionarlo me dan hasta escalofríos Recórtalo con una chueva en la mano, un bien que sonrío Con los chamacos todos en la esquina y todas las cosas que hicimos Los vecinos, conocidos, amigos y no me alcanza Mencionar a todos, por eso mejor resumo Abertura por donde sale lo que doy de corazón Mientras verse le da sazón y un poquito de toque y son ¿Qué pasó, papá? Si fue mi escuela desde chico Experiencias te juro y te cuento que son como ciento y pico Me explico, que aunque el destino me aleje un poco De esa misma gente que quiere y que dijo que estaba loco Que eso de la cantada solo me tronaba el coco Pues con esa misma cantada ahora sí vengo y los toco Sabiendo que ellos han visto cuánto le insisto Que al día de hoy cuando los veo me dicen pa' cuándo el disco Este es mi barrio, te lo juro no lo cambio Es mi vecindario desde que yo era chamaco No niego mis raíces donde vengo, donde voy Siempre represento con orgullo y mucha pasión Este es mi barrio, te lo juro no lo cambio Es mi vecindario cuando era chamaco No niego mis raíces donde vengo, donde voy Siempre represento con orgullo y mucha pasión J.S. Galloso Grave, la leyenda urbana Esto es pal barrio de corazón Directamente de Bombon Clan Studio B.G. Pancho Villa represento J.S. Galloso Oye Grave, diles que esto es De mito a leyenda urbana De Bombon Clan B.G. Cantándole a mi barrio Oye Jajajajajaja Woo Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja